¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. ¿Y qué estáis viendo chicos? Hoy es un combate muy muy divertido, un combate muy guay. ¿Y qué quiero hacer? Quiero mejor dicho agradecer a todos los que han hecho posible este combate, que soy 5 de vosotros, que me habéis creado 5 rolls. O sea, hay uno que está repetido, no sé por qué, el señor Yuscargos lo ha subido dos veces. Digo, mira, oye, quiero hacer una cámara de alienación con todos los rolls, así que voy a aprovechar que lo ha subido dos veces y digo, pues mira, lo meto también, ¿no? Así que si me queréis hacer más luchadores parecidos a mí o lo que sea, lo subís con el hashtag rolls y los iré trayendo en varios vídeos. Los agradecidos son el señor GokuGamerYoutube, el señor Alberto, el señor Yuscargos, Hponce72 y DaniYaltete05. Muchas gracias a los que habéis creado estos luchadores, son todos muy muy chulos y los vamos a probar aquí en una cámara de eliminación. Este domingo es el primer vídeo de la WWE y qué menos que meter a los 6 rollsos en una misma cámara de eliminación. Yo me he cogido al del medio, al de la chaqueta, creo que está, bueno, el de la túnica esta, creo que está muy chulo, el de la izquierda de todo el Ballet Club. No se parece en nada, o sea, realmente no lo ha hecho orientado en mí físicamente, pero está muy guay. Ahí tenemos Rolls-Rolls-Rolls-Games, Rolls-Rolls-Rolls-Rolls-Games y Rolls-Rolls, ¿vale? Vamos a intentar ganar esta cámara. ¡Toma esa! Ahí está. Vamos a intentar que este Rolls-Rolls-Rolls en concreto sea el mejor de todos. Hay alguno que está currado ahí con las patillas, la barbita y tal, por ejemplo este, ¿no? Ahí con los logos, me habéis creado un montón de arenas también, que las iré trayendo poco a poco en distintos vídeos, pero para ello quiero tener más Rolls-Rolls creados, ¿vale? Así que de nuevo, muchas gracias. Me hace mucha ilusión recibir este tipo de regalos porque tal vez os pensáis que no lo tengo en cuenta, pero lo tengo y muchísimo además, así que de corazón, muchas, muchas, muchas gracias. Así que bueno, vamos a intentar ganar este combate, que por cierto no sé cómo habré puesto de título al vídeo, pero es que realmente tenemos mi propia, mi propia cámara de nación repleta de Rolls-Rolls, repleta de Rollsitos y Rolls-Rolls-Games. Aquí preparados para salir victorios, está en juego el título universal Rolls-Rolls también, creado por el señor Yoscarwus, así que muchas gracias. Muchas gracias, creo que lo creo él, sí, espero no liarla, pero sí, 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 creo que sí. Así que vamos a ver quién se convierte en el campeón universal de mí mismo. Es un poco raro, esto es todo un bucle del que no logro salir. Toma esa, compañero. Ahí está, va a ser el primero de los Rollsos repetidos. Este que en la entrada sale con un casco, con unos cascos como estos, muy guay, muy guay. Pero obviamente para pelear se los quita, vaya a ser que se lleve un golpe y se los lastime, no puede traer más vídeos al canal. Me habéis hecho una arena de la ruleta, cosa que voy a traer, porque ahí sale el titan tron en la entrada. ¿Dónde vas? ¿Dónde va Rolls-Rolls? A ver, yo no sé a quién selecciona, eso es un problema, creo que al del suelo. Efectivamente que no lo sé, porque se ha tirado con doble patada, pero iba dirigida por él. Lo he dicho, me habéis hecho una arena donde ahí sale la imagen de la ruleta y tal, está muy guay, la traeré próximamente. Y de nuevo, agradeceros, de verdad que todas estas cositas, a mí personalmente me encantan. Venga, ven tú conmigo, vais a hacer ahí un sándwich. ¡No! ¡No te salgas! Bueno, no importa, os derribo uno a uno, no hay problema. Hay un Rolls-Rolls que tiene 100 de media, que es el del Ballet Club, el del pelo mitad blanco, mitad negro. Y va a salir un nuevo Rolls-Rolls ahí con el Twitter, en las mallas, ahí haciendo publicidad. Muy bien, muy bien al que lo haya hecho. Luego tenemos aquí los logos, en las camisetas y demás, ya sabéis el color amarillo y negro que está siempre presente en el canal. Habéis tenido esos detalles, os habéis fijado muy, muy bien. Así que, genial, genial. Momento del combate que vamos bien, ¿eh? Vamos bien. El Rolls-Rolls que llevamos es así en plan gigantón, en plan poderío físico. Los demás son como un poco más luchadores aéreos, ¿no? Como yo me lo creo en el modo carrera. ¡Uy! ¡Vaya inversión, eh! Como se nota que soy yo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Vale. Ahora está en la cabeza con el conteo de ping como en el SmackDown vs Raw 2011. Pero no, no, no. Aquí es diferente, chicos. No lo vayamos a liar. Ojo a la DDT. Este Rolls-Rolls... ¡Ojo! ¡Powerbomb, eh! ¡Vaya Powerbomb! Se va a un aire a Finbar, el que está ahora intentando saltarme en la tercera cuerda. ¡Oh! Creí que lo había invertido. ¡Maldita sea! Y sale ahora el chetado, eh. Sale ahora el del señor Daniel Tete, si no me equivoco. 100 de media, listas para reventarme. De hecho, viene para mí y se va de nuevo para la esquina. Al menos súbete arriba, ¿no? En la cámara. No se imagináis que lo hace. No. Va a provocarme otra vez para que me levante. ¡Hostia! No me saca de esta zona del rig. Van viniendo, van saltando uno por uno y me tienen aquí de... de alfombra. Vamos, por favor. Rolls-Rolls reacciona. Demuestra quién es el mejor entre todos. La cámara de eliminación, que sin duda es el combate para mí que más mala suerte me está dando en este W2K18. Pero es que sin lugar a dudas, o sea, prefiero un 1 contra 10 antes que una cámara de eliminación. Me cuesta infinito ganarlas. La verdad que contra este señor no me interesa mucho pelearme, ya que os digo. Es el más chetado. Y no sé a qué roll se ha seleccionado. Esto es un grave problema, tío. Y den... ¡Ojo! Lo habéis basado ahí como en los combates de los subs. El que sale va por mí. Muy bien. Muy bien hecho. Muy buena programación. Y por cierto, ha salido el Rolls-Rolls repetido. Esto será un poquito follón. Pero será nuestra nueva parejita de baile. Vente para aquí, compañero. Vamos afuera. Vamos a separarnos un poco de la multitud y así podemos hacer travesuras tú y yo. A ver si lo podemos enviar contra la cámara. Ahí está. Creo que nos la ha invertido. Pues no. Toma esa. Rompecaras. Aquí. Fuera del ring. El señor del Ballet Club. El Rolls-Rolls. La ovejita negra. Que también se sale para afuera. Y en el centro que se han quedado otros dos. Ojo porque viene para nosotros. Tenemos el movimiento personal, por cierto. Ojo, nos invierte. El nuestro me acabo de fijar que tiene la cara un poco blanca. ¿No creéis? Pero están todos muy chulos. De verdad que me han gustado un montón. Oye, va a buscar la cuenta tan pronto. Oh, pero nos salimos a la primera. Tenemos tenacidad. Vale, eso me da un poquito de respaldo. Un poquito de tranquilidad, aunque no demasiada. ¿Dónde vas, compañero? ¿Dónde vas? Que no eres Spiderman. Está trepando por algo invisible. Está trepando por una... Oh. Número esperado, eh. Tuve que darle ahí al R2 muy, muy rápido. No sé ni cuál es mi remate ni nada. Me ha parecido ver... Vale, remate frontal, sin más. Vamos a ver si se lo podemos aplicar. Porque este es de los que lleva menos. Ojo, es una Spear. Pues fíjate. Una Spear. Hemos partido en dos a este Rollsito. Vamos a ver si es suficiente. Cuenta de uno. Cuenta de dos. Y es que lleva poquito. Lleva poquito. Venía ahí su hermano gemelo a salvarlo. Lleva poquito y lo ha resistido. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Si no me quería subir aquí. Pero no pasa nada. Vamos a saltar y no le digo... ¡No! El chetado no. El chetado no. El chetado no. Por Dios. Ojo, porque ha habido sangre. Ha habido sangre y no es nuestra. Realmente sí es de Rollsop, pero no yo. Maldita sea. A ver, porque ahora se ha complicado... ¡Oye, qué pesado es este con la cuenta! ¿Qué le habéis puesto? Que spamee el pin. No me deja, madre mía. Se va a acordar de mí y yo me voy a acordar de él toda la noche. Toma. Y toma ese golpetazo en el rostro. Vamos allá. ¡Ey! Sube. Ojo, cuenta de tres. El que lleva sangre. Ojo, porque el primer Rollsop se ha eliminado. ¡Oye, asalto! ¡Vaya asalto precioso! Ven, árbitro, dale rápido. Uno. Dos. La cuenta que se queda en dos. Vamos a ver. No sé a quién tengo seleccionado. Tengo al chetado. Tengo al chetado. Gracias. Gracias por salvarme, compañero. No sé a quién tengo, tío. A ver si le consigo dar a uno y así... Oye, pues tengo al de fuera. Creo que tengo al de fuera. Vale, vamos a por este y ya está. Al Rollsop Games. Vale, así me aclaro que es el diferente. Porque creo que los demás son Rollsop. Oye, es un follón a la hora de seleccionar el objetivo, eh. Encima está sangrando, pero es que este no nos deja. Este no nos deja. Va a buscar otra vez el conteo de tres. Vale, vale. Digo, ¿qué está pasando aquí? A ver si nos salimos. ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡No! Odio este minijuego. Por favor, salte, salte. ¡No, no, 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 no! ¡Oye, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uf! ¡Qué sufrimiento! ¡Madre mía! Vale. Ojo porque puede haber otro eliminado. Vale, vale. El hermano gemelo de este señor de aquí. Hay uno con sangre. Un Rollsito sangrado. Pobrecito. Oye, estamos reventados, eh. Estamos exhaustos. El que me da miedo es el del Ballet Club. ¡Madre mía! Pues está aquí repartiendo caña, eh. Por mucha sangre que tenga. Está demostrando que los Rollsito Power somos fuertes. Vale, vamos a hacerlo levantar porque tengo el movimiento personal y me he fijado también que es aquí de pie. Así que vamos a descubrir cuál es. Ahí está. Lo cargamos en los hombros. ¡Oh, F5! F5 de movimiento personal. Vamos a ver si es suficiente recordar que le hemos aplicado un remate anteriormente y lo aguanta. Tal vez sea su gemelo. No lo sé. La verdad que no lo sé. Pero tengo el remate y debería quitarme a alguien de encima. ¡Ojo! Porque por ahí puede haber una eliminación, eh. Puede haber otra eliminación. Uno, dos. Ahí está. ¡Oh! Se salvó. ¡Qué buena! Oye, compañero, aquí detrás. No serás tú el gemelo dolorido que le echó el remate antes. Vamos a comprobarlo. Vamos a intentar de nuevo hacer esa speed. A partirlo en dos. A ver si llega. ¡Ahí está, Spear! Spear de Rolso. Y ojo, porque puede haber eliminado. ¡No! Vamos a ver si su hermanito también aguanta. ¡Corre, refri! ¡Dale caña! Uno. Dos. Y este sí que no aguantó. Este sí que no aguantó. Primero de los hermanitos gemelos. Que cae eliminado. Oye, ¿a quién tengo, tío? Vale, este era el Rolso Games. Cierto. Fallo mío. Y creo que me está haciendo algún movimiento personal al gol por el estilo. Vale, gracias. Gracias, señor del Ballet Club. ¿Ese Rolso está eliminado? ¡Ese Rolso está eliminado! ¡Ya quedamos tres! Se han eliminado a la vez los dos hermanitos gemelos. Las dos creaciones del señor Yoscargus. Que la verdad se porta muy bien conmigo. Me hacen muchos memes. Y los memes me gustan. Soy adicto a los memes, chicos. Ojo, porque está aquí peleando contra el señor del Ballet Club. La chetada padre. Yo me uno a la fiesta, chicos. No sé si estoy invitado, pero no me importa. Ahí está. Vamos a ver si tenemos movimiento personal. No lo tenemos aún. ¡Oh! ¡RKO! 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 Qué bueno. Qué bonito lo hace. Vamos a ver si nos podemos levantar. No hubiera por nosotros. Besa por él. Por favor, te lo pido, compañero. Está más debilitado. Sácame fuera y quédate con él. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Me uno a tu Ballet Club. Si me sigues tratando tan bien. Se le ha quedado con la pierna como un poco mal, ¿no? Ojo, esa llave de su misión preciosa. Que ha invertido bastante rápido el señor Rolso Games. Venga, levanta, vamos. Por Dios. Levanta. Es un poco raro comentar los nombres, chicos. Cuando todos son la misma persona. ¡Uy! Nos hemos confundido. Vuelte. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo este bucle? Vente tú, vente tú. Vente tú. Ya te espero. Que soy un impaciente. Vale. ¡Eh! Dale caña. Dale caña. Bien. Ojo por qué viene. Este señor me da miedo. Este señor me da un poquito de miedo. ¡Eh! ¡No! ¡No! Me puede salir muy caro eso. ¡Bien! Muy bien. Oye, no veo nada con la cámara. ¿Podemos ir a otro lugar a combatir? Te lo pediría, por favor, ¿eh? Me harías un favor muy grande. Vaya suplex, por cierto. Vente conmigo, Rolso Games. Estoy chorreando sangre en la frente. Tenemos un minuto personal que me invierte. No se lo había aplicado todavía. El combate que llega a cuatro estudios y media. Vamos a por ese combate de cinco. Y si conseguimos ganar, la verdad que sería una pasada. Ya os digo, me cuesta mucho, mucho, mucho las cámaras de la eliminación. Vamos a ver por qué el señor ahora del Ballet Club está sufriendo un poquito. ¡No! DNT precioso. Haciendo esos giros en el aire. Y ojo porque se viene, chicos. Se viene. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Incluso el árbitro se ha asustado. Vamos allá porque puede ser la cuenta de tres. ¡No! Se salió. Está haciendo un combatazo ese Rollso Games, eh. Ha eliminado a un par y fijaos cómo sangra. Venga, suplex. No, no me inviertas. No me inviertas que quiero... No, tengo el movimiento personal y se viene el Curve Stomp. ¡No! ¡Oh! Vale, las tijeras del Rey Booker. Pensaba que iba a hacer ese Curve Stomp de Seth Rollins. Un movimiento muy chulo. Y creo que, chicos, de aquí ya nos salimos. ¡Oh! ¡No! ¡Qué mal, tío! ¡Ah, es que me cuesta mucho las cámaras de eliminación! Tengo una cuenta pendiente con este combate maldito, eh. Bueno, pues quedamos en tercero. No pasa nada. El objetivo de este vídeo era mostraros vuestras creaciones. Fijaos cómo sangre ese Rollso Games. Ese está enfrentando a un tío de 100 de media. El señor Daniel Tete ha sido ahí un poco tramposillo. Su personaje lo ha chetado más que el resto. Pero no pasa nada. Fijaos cómo le le va a ir a la tercera cuerda. Y cómo le logra ejecutar una llave desde esa zona. Le va a hacer mucha, mucha pupa. Ahí está. Vaya suplex. ¡Usted qué rabia, tío! Es que, de verdad, tengo una maldición con la Asimination Chamber. Es que me cuesta mucho. Me cuesta más que los Royal Rammelys. Son muy complicados este año, pero los encuentro más fáciles. No sé, tengo una maldición. Ojo, porque va a saltar. Ahí está. Tiene un moveset muy, muy elaborado. Me dijo por Twitter que estuvo mucho rato invirtiendo en la creación de este luchador. Así que muchas gracias, Dani. Y bueno, gracias realmente a todos. Nadie por encima de otro. A ver, vamos a ver porque el combate lo tiene bastante encarrilado. De hecho, no para de sangrar Rollso Games. Pero va a aumentar esa brecha. Con ese cabezazo. Le devuelve ese puño. Es un poco granuja este Rollso del Ballet Club. Le ha atacado ahí en la brecha. Y ahora este Piledriver que puede ser letal. No sé si será el remate o no. Supongo que será ese que nos hizo a nosotros. Pero efectivamente. No sé si es que era. Pero la cuestión es que es el ganador de esta cámara de eliminación. Así que felicidades. Es DanielTT05. Gracias por este gran luchador que has creado. Porque ha logrado ganar esta cámara de eliminación. Así que chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like, un comentario. Recordad. Haced las creaciones que queráis en PS4. Subidlos con el hashtag Rollso. RollsoGames o algo así. Si ponéis Rollso mucho más fácil. Si sois nuevo, suscribíos al canal. Y nos vemos mañana con más. Adiós.